En la sección de Un libro en una frase, Yuval Noah Harari, Homo Deus, página 45. A pesar de la mayor prosperidad, confort y seguridad, la tasa de suicidios en el mundo desarrollado es también mucho más elevada que en las sociedades tradicionales. Curioso, ¿verdad? Pero verdadero. Aquí hemos de reflexionar acerca de cómo el desarrollo, nuestra tendencia de la mente a aspirar, a proyectarse hacia los mejores escenarios posibles, nos lleva constantemente a estar insatisfechos porque aquello que tenemos no llega a cumplir con las mejores expectativas posibles. Tal vez se trata de revisar nuestras expectativas más que revisar nuestras vidas.